Música 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 Chiquiqui chiquito Te volvimos Música Con sus espalditos Por eso es que yo admiro Lo que es esta tierra Por algo le dice La villa de Pausa Por algo le dice La villa de Pausa Queda saludar a los barrios De Ayaralanga, Otococha Huampo, Guayas El barrio del río De La Santa, Huampo De La Baja, De La Alta De La Santa Con mi barrio lindo De Pausa, mi Lido No pierdo la esperanza De grabar un día Los lindos weinitos De esta tierra rica Y cuando yo me encuentre Lejos de mi Pausa Escucharás mi planto Chachiquichiqui Escucharás mi bailo Chachiquichiqui Tú eres pichiquito De los paisanes Le tomas la guita Y no amas las calles Papá, muy pichiquito Y escucha, ya y guita De escucha, ya guay De escucha, ya y guay De escucha, ya 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 guay ¡Gracias!